¡Vamos! ¡Vamos! ¡Movelo un poquito! ¡Movelo un poquito! ¡Sigue! ¡Va bien! ¡Otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ponete el azul de paso, juez! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Pedí! 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 ¡Ojá a la papa! ¡Ojá a la papa! Tranquilo, Vito, tranquilo ¡Pedí! 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 ¡Ped ¡Vamos! 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 ¡Vitu! ¡Vitu! ¡Gracias! ¡Venino! ¡Venino! ...que el tipo así ¡¿Solo?! ¿Y tú? ¡¡Dale, estoy, estoy! ¡Dale, medio! ¡Dale! ¡Dale, medio! Te van, te van, te van ¡Papa! GOOOOOOOL Buen A- GAMBI ¡Bien! 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 ¡Buen A- Tulu! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué minuto! Tomate el tiempo ese para ver Vamos, vamos, seguimos igual, muchachos Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vamos, 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 vamos Papá, papá Papá, tranquilo Vamos, para adelante, vamos, para adelante Míralo Sí, vi ¡Pipo! 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 Dale, dale. ¡Aparanto! ¡Mia! ¡Para, para! ¡Pu cositas! Security, ideology. ¡Aguanta realization! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí, sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡BRAAA! Pico! La que veo para allá. Pico, lo agarra, lo tirás más al otro lado. Lo tenés que echar. ¡Dale! Pico, la mejor con todo, pero lo canchere conmigo. Vale, Pico. ¡Bien! ¡Lo.» ¡Estaba corriendo bien! Sí. comes it old? You can come on with me... Kitty, please... didnt have any time please? keeps winning... I think... Marketingени ولga Andada Hi a respected Seattle ¡Gracias! 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 ¡Ya sacan las ventajas! ¡No hay jugueta! ¡Seguí, seguí! ¡Seguí, seguí! ¡Anda Guido! ¡Anda Guido! ¡Eh, no hay jugueta! ¡Eh, rojo! ¡Cómo quedamos, eh! ¡Jopi, Jopi! ¡Cómo quedamos! ¡La Revancha! ¡Está bien, carajo! ¡Pesuno! Manu, no jugué, Manu. Manu, no jugué, Manu. Manu, no jugué. Manu, no jugué, Manu. 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 Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu. Manu, no jugué, Manu. Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu. Manu, no jugué, Manu. Manu, no jugué, 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 Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu. Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu. Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu. Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu. Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu. Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu. Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu. Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu. Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu. Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu, no jugué, Manu. ¡Vamos! ¡Vamos!